Iker Casillas, santo del Madrid, uno de los símbolos del madridismo y la selección española, y sin lugar a dudas uno de los 10 mejores porteros de toda la historia del fútbol, dijo adiós al deporte profesional como jugador el pasado 4 de agosto de 2020, poniendo fin a una tremendamente laureada carrera donde figuran, entre otros logros, un total de 1.039 partidos disputados y 24 títulos. Analizamos en este video cómo ha sido el paso de Iker por la franquicia de FIFA. Los datos de casillas más antiguos a los que pude tener acceso pertenecen a FIFA 05, así que desde ahí partimos este recorrido. Por aquella versión, con atributos notablemente diferentes a los que hoy tenemos en FIFA, Iker figuraba con un global de 94, potencial para 99, y había un conjunto de atributos que eran excepcionalmente altos. Los reflejos, la colocación, la anticipación y las estiradas, que ciertamente reflejaban en buena medida las capacidades del jugador en la vida real. Casillas fue siempre un portero con excelentes reflejos y reacción, dotado de gran capacidad de intuición y anticipación bajo palos. FIFA 06 no cambió demasiado a Iker, que con un global de 95 y 86 puntos de potencial, a cara distinta a la interpretación de los valores de los atributos para el global y para el potencial, pues estaba entre los 5 jugadores con mayor rating del juego. Este era un casillas con incluso un punto más de reflejos y similares valoraciones en cuanto al resto de sus atributos. Llegamos a FIFA 07, que supuso cambios en los atributos de los jugadores dentro del juego, y nos encontramos a un casilla con media de 89 y potencial de 92. Valores estos que se mantendrían en la siguiente versión del juego, con algunos cambios más o menos importantes en cuestiones como el ritmo y los pases, cuestiones que en realidad no son demasiado relevantes para un portero dentro del juego, para la valoración del portero dentro del juego. Ya en FIFA 09, con todavía más atributos, el Santo del Madrid aparece con 91 de global y el mismo potencial que en las versiones anteriores. Ya desde entonces Iker aparece en FIFA con rostro real, FIFA 09 es el primer FIFA que muestra el rostro real de Iker y es, sin discusión, uno de los mejores, si no el mejor portero seleccionable dentro del juego. No hay demasiadas variaciones en casillas entre FIFA 10, FIFA 11 y FIFA 12, con un global siempre en el rango de los 88 a 90 y un potencial que nunca se movió de los 92. La única nota reseñable es que ya en FIFA 12 le aparecen valores más razonables de valoración en cuanto a cobro de penaltis que hasta ese momento había estado extrañamente por encima de los 90 puntos y que ya en esta versión hay un 24 que es bastante más creíble. Nadie se cree realmente que Iker Casillas tuviese 94 puntos de valoración en cuanto a cobro de penaltis. Esto o es un error de las fuentes de datos, esto es un error de su FIFA o es directamente una cagada de EA. Para este entonces, ya Iker es un jugador en el umbral de la treintena, pero sigue mostrando valores excepcionales en casi todos los parámetros relevantes de un portero. FIFA 13 marcó el inicio del descenso de casillas dentro de la franquicia. Por primera vez su potencial no está por encima de los 90 y aunque 89 no es un valor despreciable, no es un valor que no podamos tener en cuenta, pues es obvio que la caída paulatina de rendimiento, producto de la edad, acentuada por las polémicas con el entrenador de turno en el Madrid que era Mou por aquella época, recordemos, tendrían su contraparte en las valoraciones del jugador que aunque seguía exhibiendo capacidades impresionantes, ya empezaban a dictar en alguna medida de los valores de antaño. FIFA 14 confirmaría esa tendencia descendente para casillas en tanto su global como su potencial aparecen en 86 y todos los parámetros que anteriormente superan los 90 puntos no llegan a esa marca con excepción de los reflejos. FIFA 15 acentúa todavía más la decadencia de casillas. Todavía un buen portero, pero lejos, muy lejos de los niveles excepcionales que en el juego exhibía. La polémica con Mourinho, con el madridismo y los años hacía mella definitivamente en el meta blanco que veía como su etapa en el Real Madrid llegaba a su fin. FIFA 16 es, pues, la primera versión del juego donde casillas no aparece como miembro del club merengue. Traspasado en 2015 al Porto, ya con 34 años, media y potencial de 82, Iker ya no es más que simplemente un buen portero, con indicadores aceptables, pero que ya nunca jamás volverían a ser los de la década anterior. Esos valores los mantendría durante las próximas dos ediciones de FIFA con relativamente poca variación en los indicadores hasta que en FIFA 19 hay una especie de repunte que nos muestra a un Iker Casillas con 83 puntos de global y de potencial valoraciones estas que caerían estrepitosamente en FIFA 20 hasta los 79, siendo la primera vez en toda la saga que Casillas no tiene su media y su potencial por encima al menos de los 80 puntos, sentenciando el declive definitivo de esta gran leyenda. Curiosamente, sin embargo, durante todas las entregas de FIFA visitadas en este video, Casillas siempre lució el dorsal número uno, tanto en el Real Madrid como en el Porto, incluso en aquellos momentos donde su titularidad estuvo discutida. Nos quedamos entonces que en toda la historia de FIFA, la valoración más alta de todos los tiempos para Casillas fue de 95 allá por FIFA 06 y la más baja a los 79 con que figura ahora en FIFA 20. Independientemente de lo que digan los números, de la edad, del inevitable declive de cualquier jugador con el paso de los años, Iker ha sido uno de los íconos dentro de FIFA, tal y como lo ha sido para el Real Madrid y la selección española. Para los que tuvimos el placer de verlo jugar en sus mejores días y luego disfrutar de él en el juego, era casi una garantía de portería a cero, incluso cuando las cosas en defensa no estaban demasiado bien. Si eres de Iker, si extrañarás sus paradas, si eres de los que vibró viéndolo levantar la décima en Lisboa, si eres de los que todavía lo usas en tu equipo de FIFA, oye, déjame tus impresiones ahí debajo en los comentarios. Yo me voy despidiendo y nos veremos en la próxima aquí en el canal. Chao.